¿Matemáticas? En Honduras son muchos los ciudadanos que le tienen pavor a la asignatura de matemáticas por considerar que la materia es complicada. Sin embargo, en el país hay más de 200 jóvenes que están en el ranking de los mejores en matemáticas y que cada sábado practican para ser los mejores de la región. Bueno, la preparación de estas personas es a través de la Academia Sabatina de Jóvenes Talento. Entonces, todos los sábados ellos están entrenando en Solución de Problemas de Olimpiadas de Matemática. Tienen tutores que son exolímpicos y también profesores de la Universidad Pedagógica y profesores que también están en la Universidad Nacional Autónoma. Hay bastantes hondureños que les gusta la matemática y nosotros tenemos prueba de ellos con los estudiantes que están en la Academia Sabatina de Jóvenes Talento. Bueno, nosotros en Francisco Morazán, en la Academia Sabatina, tenemos alrededor de 77 estudiantes, pero también seleccionamos alrededor de 30 estudiantes para entrenamiento que son los que clasifican en las Olimpiadas Departamentales en varios departamentos del país. San Pedro Sula también tiene una cantidad similar a la nuestra en Francisco Morazán porque tenemos la academia mayor conformada. Actualmente, tres jóvenes hondureños participarán en las Olimpiadas de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe, enviando una comitiva de dos tutores y tres participantes. Gracias a esto, he logrado identificar mi talento y mi pasión. Sí, hay ciertos ejercicios que son difíciles, pero nunca imposibles porque con la creatividad y con el conocimiento y todo, siempre se puede resolver y si uno tiene las ganas de aprender y todo, entonces puede lograr los conocimientos necesarios para resolver ejercicios muy avanzados. Cada año entre los talentos compiten. En el mes de marzo se eligen los regionales, luego los departamentales seleccionando a tres que representarán el país. En esta ocasión la sede es El Salvador, donde los hondureños estarán representando la nación y viajarán esta semana. En cámaras de Marvin Fuentes informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!